Una de las tareas de mayor trascendencia del gobierno y los gobernantes es tratar de perfeccionar la forma en que se gestionan los asuntos del Estado y la sociedad, afirmó el gobernador Guillermo Padrés al inaugurar el primer foro regional de Colegio Nacional de Economistas. El mandatario estatal resaltó la importancia de que no solo desde el gobierno, sino desde todos los sectores de la sociedad, se confluya para ayudar al desarrollo de un mejor país. El gobernador exhortó a todas las fuerzas políticas y actores sociales a trabajar de la mano para conseguir mejores resultados en beneficio de toda la sociedad. La inauguración del foro estuvo encabezada por Guillermo Padrés, gobernador del Estado de Sonora, Javier Gándara Magaña, alcalde de Hermosillo y Jesús Alberto Cano Vélez, diputado federal y presidente del Colegio Nacional de Economistas. El desarrollo integral de México, y cuando digo integral, quiero decir que incluya a todos los sectores y a todas las personas, no se va a producir de manera milagrosa ni va a ser producto al azar. Al desarrollo integral de México tenemos que edificarlo nosotros, quienes estamos en el gobierno y quienes no lo están, con imaginación, con tenacidad y con mucho esfuerzo. Por ello, quiero hacer una atenta invitación abierta a que trabajemos arduamente para la conclusión de todos estos conocimientos, de todas estas voluntades. Es la mejor garantía de un México más próspero y más justo. Siendo, y si ustedes me lo permiten, las nueve y media de la mañana del día lunes 29 de noviembre del 2010, me es grato declarar formalmente inaugurado el foro regional hacia un nuevo proyecto Nacional de Desarrollo de Uruguay.